con la participación de más de 350 niños, concluyó con éxito el Gran Recreativo Vacacional 2013 en las instalaciones del Centro Deportivo Ingeniero Eduardo Chávez. Cientos de pequeños disfrutaron durante dos semanas de actividades como de natación, de taekwondo, el ballet y activación física, así como las prácticas de valores y del cuidado del medio ambiente. Fue la dirección del Deporte Municipal a cargo del profesor José Ángel Vázquez, quien organizó y desarrolló este plan vacacional gracias al apoyo del presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, logramos este espacio durante tres años, un espacio positivo para los niños y jóvenes matamorenses. Con una demostración de lo aprendido en natación, así como una muestra de baile y activación física, pequeños de 6 a 12 años de edad hicieron gala de sus habilidades y de lo aprendido durante este campamento frente a sus padres. En la clausura del mismo, la directora del DIF, Cruz Araceli Torres Pérez, en representación del alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza, agradeció a los padres la confianza y participación de sus hijos en este bonito programa, a los maestros y monitores por su tiempo y dedicación, pero sobre todo a los niños participantes por elegir el deporte como una manera sana de ocupar su tiempo. Gracias. Gracias.